En cabal atención a las instrucciones, el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya, el secretario de Seguridad Pública, general José Alfredo Ortega Reyes, implementó cuatro puestos de seguridad en la autopista siglo XXI, el objetivo garantizar el bienestar de la población que la transita, con tareas para prevenir accidentes y disuasir la comisión de delitos. De manera interinstitucional, los elementos de la Guardia Civil Agrupamiento Caminos, la Guardia Nacional, la Secretaría de Salud y el personal del Consejo Estatal de Prevención de Accidentes y Lesiones realizarán las tareas para prevalecer el orden y la paz públicos, mismas que constan de filtros de inspección vehicular, recorridos preventivos y de acompañamiento, así como aplicación de exámenes toxicológicos que se llevarán a cabo a lo largo de la autopista siglo XXI en las casetas del peaje Las Cañas, Santa Casilda, Taretan y Siragüen. En el marco de las instrucciones del gobernador del estado, el día de hoy está implementando el operativo de seguridad carretera siglo XXI, que consta de lo siguiente, estamos estableciendo cuatro puestos de control carretero en cada una de las casetas de Siragüen, Taretan, Santa Casilda y aquí en Las Cañas. En cada puesto de control o en cada uno de estos destacamentos va a haber efectivos para a la vez realizar los operativos carrusel para evitar o para reducir la velocidad durante el tránsito de los vehículos. Y el operativo de acompañamiento, es decir, el de acompañamiento por cordilleras para poder acompañar aquellos convoyes que traigan diez o más vehículos de autotransporte y con ello vayan de una manera más segura y sobre todo también con una velocidad más reducida. Lo que reitero es la instrucción del gobernador de establecer aquí un mejor esquema de seguridad carretera para evitar tanta la alta incidencia de accidentalidad que se ha venido dando en este año, 2022. Llevamos una importante cantidad de accidentes, la mayor parte de ellos ocasionados por el exceso de velocidad. Entonces, con esto pretendemos que la población, los automovilistas, el autotransporte reduzca la velocidad y evitemos más accidentes y con ello pérdida de vidas humanas. Informó el general Ortega Reyes. En este sentido, el secretario de Seguridad Pública destacó la importancia del dispositivo que se implementó y otras los diversos accidentes registrados en la vía de comunicación referida y antes ante la afluencia turística que se incrementa previo a la próxima celebración por Noche de Muertos y las festividades de fin de año. Asimismo, se resaltó que estos operativos se llevarán a la par con las labores intergubernamentales en los tramos donde existe vigilancia coordinada entre los cuerpos de seguridad de los estados de Michoacán y Guerrero. Informó Parra 113, Luzma Cervantes.